Hola, les damos una cordial bienvenida a este espacio de la ciudadanía pregunta. En esta oportunidad responderemos otra de sus inquietudes. Para esto nos acompaña Mariana Mora Múnera, ella es profesional especializada de la Sala de Seguimiento de Cárceles de la Corte Constitucional. Mariana, cuéntanos qué es una sala de seguimiento. Las salas de seguimiento son equipos de trabajo conformados al interior de la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de las órdenes que la Corte ha dado sobre graves vulneraciones de derechos fundamentales, por ejemplo, por estados contrarios a la Constitución. ¿Quiénes conforman las salas de seguimiento de la Corte Constitucional? Las salas de seguimiento de la Corte Constitucional están conformadas por tres magistrados. Uno de ellos las preside. Además, ellos tienen grupos internos de trabajo con profesionales especializados, también magistrados auxiliares y auxiliares judiciales que apoyan la labor de la sala. ¿Y en el organigrama interno de la Corte Constitucional, dónde se encuentran ubicadas estas salas? Estas salas de seguimiento se encuentran adscritas al despacho del magistrado que las preside. ¿Y finalmente cuántas y cuáles son las salas de seguimiento de la Corte Constitucional? Actualmente hay cinco salas de seguimiento. La primera de ellas es sobre la población en condición de desplazamiento por la sentencia T025 del 2004. La segunda de ellas es sobre el Sistema General de Salud con la sentencia T760 del 2008. La tercera de ellas y de la cual yo hago parte es sobre el sistema penitenciario y carcelario. Esta tiene tres sentencias, la T388 de 2013, la T762 del 2015 y la SU122 de 2022, en la que se extendió el estado de cosas inconstitucional a los centros de detención transitoria. Y las más recientes son, en primer lugar, la del Departamento de la Guajira sobre los derechos a la salud, la alimentación y el agua potable de los niños y niñas, Guayus, que es la T302 de 2017. También está la de Seguridades Combatientes, que es la SU020 de 2022. Muchas gracias Mariana por acompañarnos en esta oportunidad. Próximamente estaremos invitando a más servidores y servidoras judiciales para que nos acompañen en este espacio. ¡Gracias!